Maricel, Gonzalo, muy buenas noches, ¿cómo están? Nosotros nos encontramos, sí, como usted nos ha señalado, desde Alcón, en donde también se ha generado la alerta porque las anomalías de lo que significa el oleaje han generado gran preocupación. Gracias a las imágenes también de nuestro compañero Álvaro Segarra, pueden ver a esta hora de la noche lo que significa justamente este movimiento de la sola, lo que ha derivado también el desborde en este denominado Malecón Ferreiros, a punto de que el mar no solamente ha sobrepasado esta ladera que tenemos aquí, este muro de contención que sirve también como la separación a este malecón, y ha llegado hacia las fachadas y también ha ingresado a los primeros niveles de los edificios que tenemos contiguos, a pocos metros tan solo de aquí. Esta noche vamos a conversar brevemente también con el subgerente de participación vecinal de la Municipalidad de Ancón, el señor Lauro Muñoz, quien está con nosotros. Señor Muñoz, ¿cómo está? Buenas noches. Entonces, coméntenos, esto se ha originado específicamente desde hace... Seguimos con la 4, Andy. Sí, buenas noches. Les transmito el saludo cordial de nuestro alcalde, el ingeniero Samuel Daza Taipe. Y bueno, el día de ayer salió una resolución cerrando parcialmente toda actividad en este malecón, y el día de hoy ya un cierre total. Estamos ya iniciando como municipalidad todos los procedimientos para mitigar todas las eventualidades que están ocurriendo en nuestro litoral. A esta hora, señor Muñoz, escucha un poco, digamos, la velocidad del mar. ¿Qué medidas han tomado ustedes como municipio para que la población que, digamos, transita por esta zona pueda tener el cuidado correspondiente? Bueno, como le digo, ya se han activado todos los procedimientos regulares de nuestra municipalidad. Todas las áreas están alertas, estamos en constante comunicación con la Junta Directiva, con los vecinos, con el tema de limpieza, bueno, y con la Marina de Guerra, con la Capitanía de Puertos, con INDECI. Nada, estamos monitoreando más que todo y esperando cualquier comunicado oficial de las entidades correspondientes, ¿no? Así es, como lo dice el señor Muñoz, también Marisela González, el Instituto Nacional de Defensa Civil ha dispuesto el cierre de esta bahía debido al fuerte oleaje que se ha registrado en la madrugada del día miércoles. Les vemos el personal del municipio, tanto de Defensa Civil, de Serenazgo, que se encuentra a esta hora de la noche, porque, como lo daba a conocer también nuestro compañero Álvaro Segarra en sus imágenes, podemos observar lo emposado que se encuentran en algunos sectores de este malecón, ¿no? De este bulevar. Claro, y ya al borde de las casas. Felicitado por miles de ciudadanos. Así es, Marisela. Es más, vamos a acercarnos un poco, me permite, por favor. Han puesto algunos edificios, estos costales llenos de arena para que exista un límite. Esto está adicional, como ustedes lo saben, en momentos en que se desborde el agua con la finalidad de que no llegue fácilmente a ingresar a estos precios. Vemos estos edificios que han llegado hasta aquí el agua, que han ingresado los primeros metros de la misma a la población. Sí, por acá también vemos, compañeros, los costales de arena que han intentado, reitero, desviar el, digamos, el tránsito de esta agua, del desborde. Y también, bueno, han hecho todo lo posible e imposible, muchos vecinos encargados de la seguridad de estos edificios, de poder evitar. Los vemos a ellos con incluso escobas, con indumentaria. Caballeros, desde la madrugada del miércoles se presenta esto. Sí, desde la madrugada del miércoles. ¿Y ustedes están trabajando de manera denodada? Nosotros, los guardianes, nada más, porque de parte de la municipalidad, nada. Muy bien. Los guardianes de cada edificio, los vecinos se están uniendo, y vemos cómo está emposado esta zona. Ustedes pueden apreciar esta zona que es, digamos, la que divide edificios, estos condominios que se encuentran en este malecón, se encuentran emposados y ha llegado incluso a sobrepasar hasta un tramo de la avenida contigua. Este es el panorama que se vive aquí en Ancón, un lugar en donde, reiteramos, hay mucha preocupación. Sabemos y somos conscientes de estos oleajes anómalos en muchos sectores. Algunas personas dicen que es normal, es común, pero si no tomamos las medidas correspondientes, esto puede ocasionar más de un peligro, como lo viene sucediendo en algunos sectores. Esto no solamente pasa en Lima, pasa en provincias también. Sin embargo, acá en nuestra capital, obviamente, la preocupación de muchos ciudadanos, de muchos vecinos se ha convertido en cosas de todos los días. Aquí están intentando incluso abrir una, digamos, la bóveda donde se pueda, digamos... Como un desfogue. Botar el agua, ¿no? O sea, un desfogue. Un desfogue, exactamente. Un desfogue de agua. Desfogar el agua y no quede en posada. Es la manera de... Una de las maneras como vienen luchando los ciudadanos de este sector de Ancón, lugar donde vamos a quedarnos unos minutos más para poder conocer un poco más de lo que viene significando esta alerta para la comunidad. Bien, Pablo. Y, ojo, habría que anotar que Ancón es una bahía, con lo cual el agua y el mar llega un poco atenuada. Diferente si fuera, digamos, mar abierto, como ocurre en otras zonas, en el caso de Sarapampa, donde hemos visto en el cabello como el agua sí sale con bastante fuerza. Las consecuencias han sido distintas, pero como dice Pablo, siempre hay que estar en alerta, en constante comunicación con los vecinos, con la ciudadanía, para que sepan cómo actuar si la situación, porque una nunca puede predecir, ¿no?, al 100% en temas que tienen que ver con la naturaleza, bueno, cómo se puede actuar en diferentes... Mira, ahí vemos cómo es el caso de la bahía. El agua entra, si hay espigones en un sitio o rompeolas, eso atenúa un poquito, ¿no?, pero eso no ocurre en todo el litoral. Muy bien, Pablo. Muchísimas gracias por todos los detalles entregados esta noche desde Ancón. Gracias.